¡Lásticos! 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 ¡Dóctor Pedro Domínguez! ¡Ahí le va! ¿Qué pasa, oye? ¡Lásticos! 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 Ay, Juan Camila Sabroso que viví enamorado Pero yo digo que es más sabroso vivir soltero ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! Ay, tú me buscas insistentemente Atención, tú me buscas insistentemente Sin perjuicio delante de la gente Y quizás eso te ilusionó Tus detalles dicen que me quieren Y si digo nadie quiere creerme Todos creen que tu novio soy yo Si me quieres y por qué no accede Más bien dime lo que te detiene No me obligues, negra, por favor A llenarme de resentimiento A pensar que he sido un instrumento Que no más de olvido te sirvió San Antonio, patrón de mi tierra Dime qué puedo hacerte, lo ruego Dime si es por amor que me ceda O es que acaso le traigo recuerdos Traductores que conocen lengua Díganme lo que dice en sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Sí, bendita duda Porque camino sigo Porque camino sigo Música Música Este día tojamos de amanecidas Saludos, Gerrani 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 Gracias.